Hoy quería hablarle de sus muertos, no sólo de los de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil, según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos más? Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira, en primer lugar es Perú, me duele porque son hermanos, pero tu pregunta amerita una respuesta así. México ocupa el sexto lugar.